América, Radio América, Radio América Visión América, Radio América, Radio América Visión Que te acompaña noche y día con su música y poesía Desde Chile con amor Que te acompaña noche y día con su música y poesía Desde Chile con amor América, Radio América, Radio América Visión América, Radio América, Radio América Visión Radio América Amigas y amigos de Radio Satellite Visión y América Visión Con gran placer presentamos la franja cultural Llamada la poesía y el cine Programa producido y conducido por el señor Héctor Alindor Marreros Vázquez Director de cine, historiador y escritor de Perú Bienvenido y éxitos Vamos al aire Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenido ya al programa de todos los miércoles La poesía y el cine Que se emite a través de Radio Satellite Visión y América Visión de Chile Mi nombre es Héctor Marreros y hoy tengo un programa muy especial Quiero agradecer su fiel sintonía También al nombre de la gente general América Santiago y de todo el equipo de producción de Perú Hoy nuevamente estoy acá en Chiclayo En la ciudad de la amistad del norte peruano Les invito a ustedes oyentes que cuando vengan por Perú Visiten Chiclayo, la ciudad de la amistad encantadora Hoy tengo un invitado y es poeta y escritor del norteño acá, ¿no? Antony Damián ¿Cómo estás, Antony? Bienvenido a la Franja Cultural, la Poesía y el Cine ¿Qué tal? Muy buenas tardes Buenas tardes, maestro Héctor, acá muy agradecido por la invitación Acá estamos para conocer un poquito más sobre mi persona y sobre la poesía que tanto nos engalana en esta tarde Antony, verdad que es muy bueno ver que la juventud está incursionando en la poesía acá en el norte Está haciendo, tiene muy buena pegada, ¿no? Hay bastante gente que consume ya hoy en día la poesía Nosotros nos encontramos acá en el norte, estamos rodando la película Memorias Basada en el poema del poeta norteño Leiser González Chumacero El poema se está rodando acá en la ciudad de la amistad Chiclayo Así que próximamente van a estar ustedes invitados a todo este estreno Volvamos con nuestro invitado, Antony, para que nuestros oyentes se familiaricen un poco más con el invitado de hoy Cuéntanos, ¿Quién es Antony Damián? Una pregunta muy amplia, la verdad, miren, para empezar Yo soy natamente del distrito de Túcume, de acá hay uno del departamento de La Palleque, ¿no? Soy de allá de Túcume, tengo 23 años Recién acabo de egresar de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo En la especialidad de Pedagogía Artística, ¿no? Para hablarle un poco más sobre mi persona que comencé a escribir poesía a partir de los 15 años En forma así de curioso, ¿no? Todo el mundo sufre en el amor y a base de eso, pues esa fue mi primera inspiración Crear un poema de amor de sección especial Ahí comenzó todo, ¿no? Y también ahí asimilo y agradezco bastante a una profesora que le debo tanto Que justamente yo tenía esa situación sentimental de sufrir por amor Ella nos abarcó con la literatura peruana Y hubo un autor bien especial que me cautivó, que fue Mariano Melgar Con su poesía muy dura, muy fuerte, la verdad, ¿no? Para un joven Entonces, desde ahí comencé un poco a llamar El día comencé a leerme, a nutrirme, ¿no? Y ya luego terminé el colegio Decidí seguir una carrera Entonces, en la prepa, como lo conoce uno en la preparación Conocí a varias personas que realmente estaban aficionadas a este tema, ¿no? De la poesía, ¿no? Y ahí comencé un poco más a nutrir, a tratar de escribir, ¿no? Yo no quise ser escritor, pero la ley de la vida, pues a la final te da eso, ¿no? Ya cuando estuve en la universidad Conocí a un gran maestro Que es Dandy Berrú En el cual también le agradezco bastante La persona que escribe es más de narrativa Le enseñé algunos escritos, ¿no? En la cual me dijo que sí estaba por ahí Estaba por ahí, quedó más Era cuestión de darle un poquito más, ¿no? Porque todo tiene que dar base de esfuerzo Y lectura y lectura Entonces, gracias a esa persona, pues, ¿no? Le entregué algunos escritos Lo corrigió por ahí Me dijo esto, lo otro Y entonces me animó a seguir, ¿no? También ahí encontré a otros Este, a otro profesor Que es Luis Flores Morías Con el cual también me incentivaba bastante En el tema de la poesía, ¿no? Y a base de eso ya, pues, ¿no? Luego Siguía escribiendo, produciendo Y tenía una buena porción Se podría decir, ¿no? Para publicar, ¿no? Ya después, este, ya con el tiempo Eso fue en el 2019 Que hubo una convocatoria de Para publicar, este, algunos poemas Afuera del Perú Que es en España Me lancé Así, con miedo y todo Pero me lancé Pensando que no lo iba a coger, ¿no? No iba a agarrar por ahí De que me tomen en cuenta Para publicar, ¿no? La convocatoria Salió un, si no me equivoco Un octubre Y yo presenté mi Casi a la Antes de cerrar en octubre Presenté mis escritos Fueron tres Que uno Un poemas titula Mi pueblo Y el otro Me enamoré Y el otro Si tú la fue Y te fuiste Entonces los envié Se podría decir así No, a lo que salga Y bueno Pasaron octubre Noviembre Y en diciembre Me entregan la respuesta Si no me equivoco A mediados Me dicen que sí califican Y que sí Que tenían que enviar una biodata Esa fue una felicidad única Para tratar de publicar Afuera del país Eso era algo emocionante Entonces ya de ahí Publiqué Esa fue mi primera publicación El libro Me lo entregaron acá Al Perú Porque me enviaron Dos ejemplares El libro estuvo llegando Desde España Acá en febrero del 2020 De 2020 estuvo llegando Y de ahí A marzo No más Que se inicia la pandemia Entonces Ahí nos aguantamos Y en el mundo virtual Que he venido publicando En México Y Argentina Y recientemente El año 2021 El 23 de octubre Que también doy a luz A un primer poemario Que se titula Que la luna acompañe tu sueño En este poemario Embargan poemas De la índole Tradicionalista Se podría decir De la región Relatando poemas De las costumbres De allá de Tucumén También algún El más conocido Como es el sabio Don Federico Villarreal Que es de allá de Tucumén También aquí Le recalco un poema Y algunos poemas De la índole De lo que tiene que ver Con el amor Desamor Sobre el amor De la madre Porque es lo esencial Y eso es Básicamente Lo que es Anthony Damián Mira que interesante Anthony Anthony ¿Cuál es tu punto ¿Cuál es tu punto de vista De la poesía Hoy acá en el Perú? El punto de vista De la poesía Miren Para hablar de poesía Es hablar de bastante sensibilidad El ser humano En este caso El peruano Tiene que tener Bastante sensibilidad Para poder escribir Que muy poco Lo están haciendo Sí Aún menos Con la juventud Se puede decir ¿Cuántos jóvenes Ahorita acá Si hacemos en el estudio Escriben O leen poesía Es complicado Es complicadísimo Leer poesía Acá Al menos En la juventud Nos falta bastante Por producir Nos falta bastante Por enseñar Y por incentivar Que es lo más bonito En la poesía Nos falta consumir bastante No solamente En el ámbito poético Sino también En el ámbito artístico Y en la cultura Nos falta bastante En ese ámbito Antony Nos llama mucho la atención La carrera que vienes estudiando ¿No? Pedagogía artística Cuéntanos un poquito De qué está Más o menos De qué trata De instruirnos En este tema Ya La pedagogía artística Básicamente Es profesor de arte y cultura Acá en el Perú Profesor de arte y cultura Que está encargado De enseñar Las cuatro manifestaciones Artísticas Básicas Que son La danza Las artes plásticas La pintura Bueno Las artes plásticas La pintura El teatro Disculpe Y lo que tiene que ver Con la música Y también te puedes desarrollar Como gestor cultural Que es la parte Que yo vengo realizando Ahorita Momentáneamente Por esta situación Entonces Está vinculado a eso ¿No? Yo ya he trabajado En algunos colegios Como profesor de arte ¿No? Ahorita actualmente Estoy dedicándome A la gestión cultural Hace poco En marzo No más De este De este 2022 Realicé el primer Festival de Libro Y la lectura Dedominado Tucumelé En mi distrito de Tucumelé ¿No? Que se desarrolló El 5 y el 6 de marzo ¿No? Fueron dos días centrales El primer día Fue en el parque principal De Tucumelé Y el segundo día Fue en el museo De Tucumelé ¿No? Ahí asistieron Más de 50 escritores Delatando de Piura Cajamarca Jaén Ferreñafe Este Tumán Chiclayo Requeto Llegaron bastante Personas Bueno Bastantes Personajes Que escriben ¿No? Excelente Anthony Para ir avanzando Con la entrevista ¿Tú crees que nos puedas leer Uno de tus poemas De esta reciente publicación Tuya ¿No? Que la luna te acompañe En tu sueño ¿No? Un título muy atractivo Muy romántico Así que vamos a escuchar Uno de los poemas De Anthony Damián Claro Sería genial Miren Voy a leerle este poema Que salió en España En la cual Siempre lo leo En cual invitación Me realizan A algún festival Todo Que es A mi pueblo Es un poema Que es básicamente Dedicado ya A mi tierra Donde vengo ¿No? A mi pueblo Eres como mi padre Aunque no seas un hombre Y solo tengas días Polvorientos Y niños Dándote alegría Ay pueblo querido Quiero cantar Mis latidos Para que bailen Tus diablicos Y agradecerle A don Federico Que te cante Don Perico Con su poto De chicha de jora Porque yo no soy De pacora Oiga muy bien Compadrito Si visita Las pirámides No olvides De comer tu cevichito Con bastante Motecito Luego ándate Con el chamán Que eso lo domina Don Damián También Rézale a la virgencita Para que conozcas A una mamacita Luego ven en febrero Para que te regale Un te quiero Y no sufrir mal De amores Porque eso Eso trae Muchos dolores Pero no olvides De preguntar Por don Santos Vera Que con sus compactos No hay quien lo vea Ni se me confunda Con un motupano Porque yo Yo soy un buen Tucumano Ese es netamente A mi pueblo Es uno de mis poemas Muy emotivo Muy atractivo Este poema A mi pueblo De Anthony Damián Muy hermoso Anthony Bueno Continuamos con la entrevista Y más adelante Estimados oyentes Vamos a seguir Escuchando Y deleitándonos Con poemas De nuestro invitado De hoy Del escritor Chiclayano Anthony Damián Anthony ¿Cuál es el punto de vista Del lector de hoy? La crisis lector Hablemos de la lectura Hoy en día ¿Tú crees que El público Los escolares Acá en Perú Consumen La literatura? Consumir literatura En niños O jóvenes No Estamos escasos Estamos escasos Estamos escasos Se lo digo así Porque justamente Hace dos años Si no me equivoco En los 2018 Hice un estudio En Túcume De comprensión Y de lectura Solo estábamos En un 16% Imagínate Entonces Si Tomás Siendo distrito De Túcume Nos falta Consumir lectura Imagínate en el Perú Imagínate en el Perú O sea Nos falta bastante Adquirir este tipo O este hábito De la lectura Porque ahorita Lo que más rinde Ahorita es El celular ¿Qué padre Le va a dar ahorita A un niño ya No te va a celular Te va a dar un libro Ponte a leer Y luego te va a preguntar En la vida Porque el niño se aburre Pero basta bastante Creo que también Hay que mejorar También los docentes ¿No? Cómo incentivar O cómo dar O enseñar Las mejores didácticas Para que el niño Se vaya acostumbrando A leer ¿No? Porque eso es lo que nos falta Realmente Bueno ¿Tú crees que allá En Tucumé Falta el impulso De las autoridades En crear bibliotecas rurales De repente Bibliotecas Que ayuden O que creen Algún método De atraer Hoy en día No solo al niño Sino que también Al adulto ¿No? Y sobre todo Al adulto mayor Que no se lee nada Ya no lee ni el diario Sí Sí Mire Es un tema De Yo creo que De las autoridades Y de toda la sociedad Todos estamos involucrados En este problema ¿No? Las autoridades Una Porque cuando tú Le vas a pedir Algún presupuesto Por un proyecto cultural En este ámbito De la lectura Pues te va a decir No hay ¿No? Entonces Si la sociedad Porque más Estamos sumergidos En un bendito celular Que si lo vemos utilizar También podemos leer Desde ahí Pero la mayoría No lo utiliza Para conversar Chatear Y disfrutar ¿No? Y nos olvidamos De lo que estamos realizando Entonces Yo creo que es un problema De la sociedad ¿No? Justamente Aquí voy a hacer un paréntesis En este año Yo realicé un proyecto Que se titula Proyecto Calle Y en Túcume También en la zona rural Donde más Se puede decir Se ve escaso Esta situación De la lectura Yo me fui Pero con un proyecto Calle de dibujo y pintura Talleres de dibujo y pintura Y a la vez Taller de creación literaria Entre cuentos Y poemas Y créanme Que niños Para tan exquisitos A la hora de crear Sus cuentos Y sus poemas ¿No? Un niño diferente Un niño Muy Pero muy rico En el ámbito De su creación Será por la misma naturaleza Que está sumergido También a ellos ¿No? Que en un niño De la sociedad El niño de la sociedad Lo veo un poco Más flojo Pero el niño Pero el niño De la zona rural Cuando tú lo vas Con este tipo De proyectos E incentivándolos Crees que te van a entregar Un producto Pero hermoso Yo he tenido la oportunidad De que 14 niños Me entreguen Un producto De poesías Pero muy bonito Muy bonito La verdad que Ese me he incentivado Como para seguir Realizando otras actividades Y así como estas actividades Se deben de realizar Se deben de De dar las autoridades De que se promocionen En esto En la zona rural No descentralicemos De la ciudad A toda la ciudad Vayamos a la zona rural Porque ahí también Hay bastante que rescatar Y bastante por qué hacer Claro Específicamente En la zona rural Yo creo que está El Perú profundo ¿No? Está la identidad Está la tradición Y las costumbres Que muchos pueblos Ya se van Se van olvidando ¿No? Porque van migrando A otros lugares Y generalmente Esto ya Se va perdiendo ¿No? Recordemos Que hay muchas Narraciones orales Que van de boca en boca Y esto tratemos De recordarlo Y acá en Chiclayo Durante ese tiempo Que he venido Rodando algunas películas Me ha traído mucho eso ¿No? Es muy atractivo Bueno, yo te felicito Anthony y Damián Por este gran esfuerzo Literario que vienes haciendo Cuéntame Este ¿Cuál es tu punto de vista Acerca De las nuevas camadas O las nuevas propuestas Poéticas Que se vienen dando No solo en Chiclayo Sino que une Una concepción A nivel nacional Internacional De la poesía Sobre la nueva temática Se podría decir Que se está dando Nueva concepción El mundo para cambiar ¿No? Y por ende Cambiamos todos El modo de pensar También ¿No? Hacer revolución Se dice que a través De las letras Es complicado Pero es bien satisfactorio Para el que lo escribe Entonces Desde el punto de vista Mío Así chiquito Porque todavía No soy gran Escritor todavía Pero yo digo Que se acepta Toda propuesta Así como yo estoy Lanzando una nueva propuesta Con temática Sencilla Que el niño Lo aprende El niño Y el joven Lo aprendan Entonces yo también Estoy en ese ámbito ¿No? De que las nuevas propuestas De poesía Sean adaptable Al público ¿No? Preciosas Este De repente Por ahí Para algunas cosas Pero Se adaptan Porque para todo Hay un público En específico ¿No? Porque yo lanzo De repente Este poemario No todo lo van No todos Los van a Lo van a La van a respetar O le van a Dizar No somos una pepita De oro Para todos Entonces Desde esa Esa manera de ver Las cosas Del mundo artístico Del mundo arte literario Entonces Yo creo que Es aceptable a todo ¿No? Es aceptable a todo Siempre y cuando Para construir Para construir Un mejor mundo ¿No? Porque eso es lo que queremos ¿No? Construir un mejor mundo Dime Antonio ¿Cómo calificas tú O defines tú A tu poesía A la que vienes Actualmente Difundiendo? Mi poesía Es sencilla Sencilla Pero con palabras Que te hacen pensar Eso es lo que me gusta Colocar lo sencillo Pero con palabras Que nos van a hacer pensar ¿No? Por ejemplo Coloco acá Sobre la costumbre Sobre el amor A un pueblo Sentimos amor Pero ¿Qué es la palabra amor? Más allá De lo normal De lo común ¿No? ¿A qué llamamos amor? ¿O qué es el amor Para nosotros? ¿Y en dónde podemos Entregar el amor? Entonces A través de estas Palabras sencillas Trato de ser un tipo De catarse A la hora del lector ¿No? O sea De que se quede ahí Y luego cierre el libro Y piense ¿Por qué tan palabras sencillas Me hacen pensar mucho En este caso ¿No? De amor Cariño Afecto Eso es lo que nos hace falta Humanizarnos a nosotros Como personas ¿No? Porque en sí Nosotros somos bien materialistas Pero un poco humanos Eso es lo que diría yo Y a eso va mi A eso va mi poesía A eso va esta nueva propuesta Que estoy lanzando Anthony Antes que pasemos A la siguiente pregunta ¿Qué tal si no lees Otro de De tus poemas Para que nuestra audiencia Que recién Algunos están Y este Ya Se están incluyendo A sintonizar la radio Pues Escuchen Uno de tus poemas Claro Sí Mira Justamente hablando del amor Que lo estoy hablando Ahorita voy a leerte Un poema así Me enamoré Este poema se titula Me enamoré Me enamoré de ti Por la sencillez que tienes Me enamoré de ti Y no me acobarda decírtelo Me enamoré de ti Porque quiero tenerte a mi lado Me enamoré de ti Porque tú Tú me das amor Me enamoré de ti Porque ya no quiero sufrir derrotas Me enamoré de ti Por el brillo de tus ojos Me enamoré de ti Y esta vez te lo digo en serio Me enamoré de ti Bueno Estamos deleitándonos con nuestro invitado de hoy El joven poeta de escritor peruano Anthony Damián Acá en el norte peruano Chiclayo La ciudad de la amistad Anthony Hay una inquietud ¿Por qué el título Que la luna Acompañe tu sueño? El título Nace bastante Tradición Mi abuelita Gracias a Dios Me bendijo Dios Creo yo A tener tres lindas madres Soy órfano de padres Mi papá nunca me firmó Soy hijo reconocido en ese aspecto Pero me tocaron Tres lindas madres Una de ellas falleció Entonces La luna Mi abuelita Mi bisabuelita En este caso Me contaba bastantes cosas De la luna Una en especial Que siempre recuerda Que todas las personas buenas Todas las personas Que hacen el bien Siempre iban a estar En la luna Al lado de Dios ¿Por qué? Porque en la luna Siempre paraba Dios Entonces A base de eso Surgió este El título Que la luna Acompañe tu sueño Esa es una de las razones Otra de las razones Es que Básicamente A la hora de que Yo escribo A la hora que estoy Iniciado Inspirador Siempre Veo la luna La luna es como un ente Que a mí Me da Más emoción En este caso Más inspiración Para poder redactarlo Por eso surge El que la luna Acompañe tu sueño Mira Esto es un homenaje A la abuelita Los mejores cuentos Nacen de las abuelas Anthony ¿Cuál es el proceso Como tú Escribes una poesía? Para mí Es un proceso De agarrarse la cabeza Y darse contra la pared ¿Por qué? Porque O sea Hoy día escribo Lo dejo ahí Escribo 5, 7, 8, 10 líneas Lo dejo ahí Reposar un rato Luego Mañana vuelta Otra vez Lo reviso Y veo que algunas cosas Están mal Entonces Volver a borrar Me duele borrar Las cosas Que he escrito Pero también Me satisface Poner las nuevas cosas Entonces Estar ahí Entre Como si Como si Tuviéramos Un ángel Y un diablito Ahí que te cuestionas Si va o no va Entonces Es un proceso Para mí Este Un poquito complicado Si No Por recién Estoy iniciándome Pero a la vez Es satisfactorio Y es la hora Que ya tú tienes Este producto Un poema Nunca Nunca se termina Creo yo Anthony Bueno Este Nos llama mucho la atención Siendo tan joven Estás viendo El punto de vista Ya poético Pero Todos Los temas De esta entrega Suelen ser así Este Para el amor O Costumbristas Que otro estilo Estás Este Cogiendo Básicamente Refiero a eso El amor Costumbre Y el amor A este En este caso A mi madre A mis tres lindas madres Que son A ella Justamente A ellos Siempre es el amor Maternal En este caso Que les doy Esas son las tres temáticas Que estoy recogiendo Y Costumbrista Que es lo que más Me gusta Se podría decir Claro Tú eres de Túcume Cuéntanos Cómo es Túcume Recomiéndanos Su gastronomía Y cuenta Tienes algunas fiestas Que hay ahí Cuando Los amigos De los cuatro continentes Visiten Perú Pues Tengan una razón Por qué llegar acá Al norte peruano A la ciudad De la amistad Chiclayo Y especialmente Al distrito de Túcume Claro Mira Como lo mencioné En el poema En el poema Este Hablamos Si queremos venir a fiestas Vengamos en febrero A fines de febrero Se celebra la fiesta Inmaculada Concepción De allá De Túcume Es la virgen En honor a esta virgen Se celebran tres días De baile Más la octava Que son cuatro Siempre Yo he asistido De esas fiestas Y son a lo grande A lo grande Mayormente comienza La quincena de febrero Porque no tiene Una fecha específica Eso sí lo digo Pero suele empezar Siempre quincena de febrero Donde hay comida Hay bailes Hay concursos De diablicos Que es la danza Más Este También Declarar patrimonio cultural De allá de Túcume Entonces Esa danza Lanza los diablicos Se hacen Concurso de bandas Se hacen Concurso del mejor Diablico De Túcume Que sale uno Ganador Hay concursos De marinera De danzas Y luego ya Comienzan Las festividades O los bailes Se podríamos decir Con agua marina Corazón serrano Grupo 5 O sea Son bailes grandísimos En las cuales Las entradas Son carísimas Pero todo el pueblo Asiste Todo el pueblo asiste Por más caro que sea El pueblo está ahí Y la gente está ahí Y el que le habla También es uno de ellos Cuando llega agua marina Paga 50 soles Pagamos 50 soles Por solo bailar Con agua marina Y lo más bonito Es que justamente Cuando llega esa fiesta Todo Túcume Todas las personas De Túcume Ya no trabajan mucho Trabajan sacrificado Enero Hasta quincena de febrero ¿Para qué? Para ir a disfrutar De esa fiesta Para ir a disfrutar De esa fiesta Entonces Vemos Hasta yo también Trabajo fuerte y parejo Porque ya sé Que tres días Cuatro días Voy a estar en la fiesta Ese es en el caso En la temática De fiesta Por eso es que yo Lo resalto aquí En el mes de febrero Y dónde más ir a visitar Si nos queremos Al museo de Túcume Con sus pirámides Con sus 26 pirámides Allá de Túcume Vas a quedar Magnífico Encantadísimo Ahí con sus pirámides Puedes tomarte fotos Bastante Tradición oral Desde que entras Para que escuches Y te vas a quedar fascinado También ahí hay un personaje Muy, muy, muy Muy a nivel internacional Muy conocido Que es el doctor Federico Villarreal Es el primer doctor En matemáticas Entonces es nacido Allá en Túcume En toda la Panamericana Si algún día Quieren ir a visitar En toda la Panamericana Está su casa Ahí lo pueden Ahí pueden entrar Para ver dónde está Justamente Qué es lo que hizo Ahí están sus libros Algunas cosas de ellos Yo también grabé Un poema En homenaje A don Federico Yo ahí grabé Ese poema En Túcume En la casa Y hablando De su rica comida Como lo resalta En mi poema Su cevichito De caballa Con su chichita En poto Su chichita En poto Es lo que te vas A enamorar Principalmente De A de Túcume Ya quedan Estimados oyentes Ya ustedes Están Ya siendo invitados Por uno de los poetas Quien radica Ya en Túcume ¿No? ¿Por qué no nos Nuevamente no lees O el poema Que está dedicado Al doctor Federico Villarreal ¿Lo tienes Anthony? Bueno Vamos a escuchar Otro poema Encantador De nuestro invitado De hoy El poeta Chiclayano Anthony Damián Y ahora nos va A leer nuevamente Un poema En homenaje Al doctor Federico Villarreal Tu un personaje peruano Muy bien Este se titula Sabio Tucumano Escribiré unos versos Para un gran maestro Especializado en matemática Ingeniería Y física Con tan solo 23 años Superó el binomio de Newton Hoy por ser tu cumpleaños Te rendimos este atributo ¿Saben a quien le dedico? Al gran maestro Don Federico Que dejó en alto Nuestro distrito Y hoy Hoy es muy bien visto Su constante esfuerzo Su sabiduría Lo llevó hasta Lima Donde se convirtió En doctor Y de la San Marcos Su rector Luchó durante la guerra Con Chile En la batalla De Miraflores Donde dejó sus temores Sin duda Fue uno de los mejores Gracias por dejarnos Tu herencia Que es el binomio De Villarreal En su contexto Es pura esencia Y un gran aporte A la ciencia Su casa Se convirtió En patrimonio cultural Mientras en el parque central Se encuentra su cultura Del gran sabio Don Federico Villarreal Así terminan estos versos Dedicados al gran maestro Recordándolo cada mes de agosto Por su fecha de nacimiento Viva Don Federico Villarreal Genial Este Damián Muy interesante Anthony Tu propuesta Que vienes haciendo En cuanto a la poesía Anthony Tú Nos puedes hablar un poquito Cómo has venido desarrollándote Durante la época De la pandemia Ha sido Algo fructífero Para ti O crees Que no has producido nada En cuanto a poesía Digamos Si Aproveché Se podría decir Aproveché bastante En este ámbito De la pandemia El primer mes de marzo Que nos cerraron todos Yo le dije Bueno Y ahora que hago Traté de De seguir escribiendo Escribiendo Por ahí produciendo Ya que estábamos En casa todos Conocí un poco más De mi persona En este campo Me puse a meditar Y comencé a redactar Y en ese trayecto Salían bastante En este ámbito De las publicaciones De revistas Y siempre estaba ahí Pendiente de la virtualidad También Joven todavía Entonces Ahí estábamos pendientes Y veía unas convocatorias Que lanzaban de México Periódicos de México En Argentina También Y también Bueno Con el optimismo Por delante Me lanzaba Para todas las convocatorias Con algunos escritos Que tenía Entonces Se le quedé seleccionado En dos países En México Y en Argentina En México También hicieron Una transmisión Así radial Así Se leyó Uno de mis escritos Que se titula Este poema En cuarentena Este poema En cuarentena También habla un poco más Acerca a lo tradicional Por ejemplo De la muerte En este caso Cuando nos velaban Dos En este caso Y en Tucumé Dos o tres días Te velaban a ti Pero cuando pasa Este tema De la pandemia Ya no Solamente una hora Y luego Al hueco Se podría decir En términos así Coloquiales Porque no podías Tenerte mucho tiempo En este caso A la persona Que tanto querías Entonces Este poema Le gustó tanto A Colibri Que es la revista Que lo leyeron Y dieron su punto de vista Ahí en una radio Entonces fue muy Muy bonito En ese ámbito Y en Argentina Que también publiqué Algunos poemas Ahí eróticos Se podría decir Uno que salió En una antología En Afrodita Entonces Si fue Si lo aproveché Se podría decir En ese tema Claro Porque recordemos Que ya antes De la pandemia Hablar de poesía Casi ya no se podía Y yo creo Que estaba En un momento Ya de la poesía Casi en extinción En todos los lugares Pero con la llegada De la pandemia Ese confinamiento Ha llevado A las personas En todas partes Del mundo A volver a escribir Poesía A escuchar poesía En fin A desarrollarse En muchas áreas Eso es algo Muy importante De lo que ha pasado En la poesía Anthony Actualmente Venimos nosotros Fusionando El cine Con la poesía Justamente El programa Se llama La poesía Y el cine 12 horas Para Perú No se olviden Todos los miércoles A través de Radio Satélite De visión Y América De visión De Chile ¿Cuál es tu punto De vista Anthony y Damián Que hoy en día Se venga fusionando El cine En la poesía No solo con la poesía Se viene con la narrativa Corta Con la narrativa Larga Se viene fusionando ¿Cómo 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 lo tomas tú? Yo lo tomo muy Muy bonito Y a la vez Muy fructífero ¿Por qué? Miren Es como yo lo veía Una herramienta Para acercar al lector Si en este caso Vamos a poner un ejemplo El joven El niño No quiere leerte un poema No quiere No quiere saber Nada de lectura Pero si quiere saber Porque para viendo Su televisión Para viendo sus películas Qué bonito funcionar En eso Darle La película En este caso O el cortometraje Toma Ve esto Y luego conversamos Y el niño ahí Como es más visual A veces Entonces va a adquirir Todo este niño joven O adulto también Y luego ya te va a comenzar A debatir Y ahí la propuesta De decirle Mira ¿Sabes que esto fue escrito O esto fue un poema? Entonces Yo Desde la manera en que lo ve Si es bastante Fructífero Yo tuve la oportunidad De grabar dos poemas En homenaje a Túcume Y en el sabio tucumano El que lo acabo de leer Y créanme que la gente Más estaba aprendida En el video Que decirle Mira este también fue escrito Aunque sea léalo O sea No, no, no Tanto eso Pero el video Todo entra por la vista Entonces Lo veo más Más ayudante Para lo que es la poesía Y para acercar más al lector Yo lo veo bastante bien Y seguir en esta iniciativa Para todo Y esparcirlo A nivel nacional Internacional Claro Nosotros Hacemos todo este proyecto De la poesía Y el cine Con el objetivo De que el cine Se utilice Como una herramienta De apoyo a la educación Un plan lector Definitivamente Y ha venido dando resultado Ya en estos tres años Que venimos produciendo Que nosotros hicimos Nos reinventamos A través de este confinamiento Que hubo Y comenzamos a trabajar Con distintos poetas Diferentes partes del mundo Y el resultado Es muy bueno Ya la gente Casi no lee A veces van Y te compran tu poemario Es por cumplir Y encima te mienten Todavía te dicen Oye Anoche no he podido dormir Porque Me puse a leer todo Y No cerré los ojos Mientras no lo acabe Pero generalmente Solo han leído el título Entonces El cortometraje Está dando Esa gran facilidad De difusión Y los cortos Están exhibiendo En diferentes festivales En diferentes conglomerados Del mundo En eventos culturales De poesía Y el cine El objetivo Es atraer al lector Mira Anthony Que tal si te animas A leernos Otro de tus grandes poemas Tarde de poemas Estamos acá en Chiclayo En la ciudad de la amistad Con el poeta De Túcume Anthony Damián Y su nueva propuesta Romántica en la poesía Adelante Anthony Claro Esta web Leerle ya un poema Versos muertos Se titula Hace un buen tiempo Que mis versos Ya no riman Han perdido su libertad Han muerto Han muerto Han muerto En la pronunciación De tus sedientos labios En el descontrol perverso De tu mirada En las mañanas de otoño Han muerto En el centro De tu universo En las oscuras montañas De tu angelical cuerpo Han muerto Mis versos Mis rimas Mis deseos De poseerte Acá nuevamente Nos deja Muy Muy con la mente abierta Ya para eso Para producir Muy buenos cortos Con lo que estamos Con nuestro invitado Anthony Damián Anthony Hablemos un poquito Del apoyo A la cultura Especialmente A la poesía ¿Cómo tú percibes En las autoridades locales Sobre el apoyo Al poeta El apoyo Al poeta La verdad Que me río Porque disculpen No nos apoyan No apoyan No hay apoyo No hay un apoyo Definitivo Salvo por ahí Que si no perteneces Al partido No lo apoyaste Al partido político En el que estás No te apoyan Y así pasa Con todo el mundo Y en el ámbito Poético Aún es más Es más Porque ahorita Tú te vas Le dices Quiero realizar En este caso Un recital Dame por lo menos Por ahí Dos, tres mil soles Para llevar esto El toldo Y todo el gasto El sonido Para pagarle a los invitados Porque no van a venir De tan lejos Solo para esto Te dicen No hay plata Te dicen No, ven otro día Entonces ¿De qué estamos hablando? Si queremos educar Pues no nos están apoyando Más aún No, quiero presentar mi libro Aunque sea por lo menos Dame por ahí Porque presentar un libro Mandarlo a realizar Mandarlo a imprimir Cuesta Entonces No hay un apoyo En ese ámbito De las autoridades No hay En las autoridades locales Distritales Regionales No hay un apoyo Que te dan Hay en otros países Que te pagan por publicar Pero lamentablemente Acá en el Perú Tú pagas por publicar Un libro Pero así estamos Nos falta En este caso De la parte De las autoridades Que nos apoyen Pero como yo digo Si queremos cambiar El mundo Comencemos con los niños Para que en algún momento Ellos van a ser Alcaldes Regidores Ellos tengan la visión De que apoyar el arte Es bueno De que apoyar el arte De que apoyar la cultura De que apoyar la literatura Pues te va a hacer conocer Te va a hacer saber Y ya no te vas a dejar engañar Por cualquier otra persona En ese ámbito Tendría que decir Que estamos bajo Y que nos falta bastante Bastante por hacer En ese ámbito Más que todo Para darles Creo que de palos A los autoridades Para que nos apoyen En el ámbito literario Es lo que siempre digo Y creo que de repente Algunos no lo hacen Porque dirán O pensarán ¿Qué hago yo Dándole a mi pueblo Lectura? La lectura es conocimiento Y lo que La autoridad siempre quiere tener A esas personas Que no saben Porque los queremos dominar Y para mí Es una Siempre ha sido Una de mis pensamientos Que yo digo No, de repente La mayoría no apoya Porque sabemos Que a través Del libro De la lectura Uno puede despertar A la gente Y decirle Uy Pero no Ese es uno Yo siempre he pensado así Y lo estoy afirmando En algunas cosas Que voy y veo Eso podríamos opinar Acerca de este ámbito Del apoyo Mira Muy bien Anthony Anthony Explícanos Y invita también A los eventos Que tú estás organizando Dímelo ¿Lo haces anualmente O solo ha sido momentáneo Estos encuentros poéticos Que vienes haciendo En Tucumé? No Recién comenzado En este año Ya me estoy Justamente Ya estoy ahorita Haciendo mis actividades Ya para hacer El segundo festival Del libro Y la lectura Ya con otro nombre Ya no como Tucumé de Lea Pero sí Estoy Lo voy a organizar El siguiente año Por cierto Si ya está Todo aquí La gente que nos está Escuchando Desde Chile Están invitados Si es que se viene Vénganse para el mes De febrero Que se va a realizar El segundo festival Ya de libre lectura En Tucumé ¿No? Donde pienso Incursionar ya Tres días Con más invitados De Lima ¿No? De todo tipo Del país De Lima De Arequipa Estoy tratando De tumbes También que veo Que hay bastantes Entonces estoy tratando De invitar A bastantes personas Ya a localizar Y sobre todo Ver el presupuesto Porque sin presupuesto A veces no hacemos nada Y sí Ya lo pienso hacer El otro año En marzo También por esas fechas Y seguirlo haciendo Anualmente Ya que desde Ya sembré Una primera piedrita En Tucumé Y el siguiente año Va a ser Dos, tres días Cuatro, cinco Hasta que lleguemos Siete días De festival De poesía De libro y lectura No solamente poesía Sino narrativa Sino también que En este caso Participen los niños Porque ese fue Mi objetivo Allá en Tucumé Que participen Los niños Jóvenes En este caso Adultos también Y lo logré Lo logré Que me sonó Lo logré Allá participaron Niños Que hay niños Buenos talentos Declamando Hay buenos niños Que hacen teatro Ahí no A través de algunas obras De algunos escritores Que tuvieron presente Los llevamos a escena Y ellos quedaron asombrados Entonces Con esa misma temática Lo quiero seguir haciendo El próximo año Y aparte Siguiendo hacer Otros proyectos artísticos En las zonas rurales Donde se encuentra Más esencia literaria Podríamos decir Muy bien Anthony Muchos éxitos Y también nos comprometemos De repente Para estar presentes Con la poesía A través del cine Pasar un cortometraje A todos los invitados Basado en la poesía De diferentes poetas Que se viene realizando Entonces estos eventos Son muy buenos Anthony Ya casi ya Llegando a la parte final De la franja cultural La poesía y el cine Programa que se emite Todos los miércoles 12 horas para Perú Y en el resto de los continentes A la hora que indique La emisora ¿Qué tal si nos lees Este otro de tus poemas Anthony? Claro Genial A ver Tenemos amantes Uy Para todos esos Que les encantan De andar de amorosos Entre copas Escuché tus pasos Tan cerca Y tan lejos Era tu aroma Era tu voz Era el vino Que en su sudor Reflejaba mi sentir Era mis labios Los que se impregnaban De color Y olor De tus labios Eras tú Mujer Que con cada copa Sentía que lentamente Me desnudabas Fui yo Quien decidió Escribir unos versos Esos se quedarán Grabados en tu cuerpo En tu alma En la mitad De tu vientre Fui yo Quien quitó el seguro Y anheló tu llegada Para todos los amores prohibidos Fue la inspiración De Anthony y Damián Amantes Un saludo Para el poeta Percy Rojas Hasta tembladera Yonan Que de antemano Ya la invitación cordial Este 22 de julio 7 de la noche Llega en calidad De estreno La última película De Héctor Marreros A ciegas Psicosis de amor Con producción peruana Chilena Del autor Alejandro Casaya Jaramillo A ciegas El largometraje Que se estrena Este 22 En Yonan Tembladera 7 de la noche Y el 22 de agosto Allá en Puerto Amor Chile Un saludo Para todos Nuestros hermanos De Puerto Amor Así que quedan Completamente abiertos Además La próxima semana Se lance el trailer oficial Asimismo El afiche oficial De la cinta peruana A ciegas Basada en la novela De Alejandro Casaya Jaramillo Poeta y escritor chileno Anthony Ya casi llegando A la parte final Ya despidiéndonos Cuéntanos ¿Qué proyectos tienes Para Lo que viene? Olita Estoy en un proyecto Muy bonito Escribí un poema Hacia el Bicentenario Entonces Todavía no pasa Lo pienso Lo pienso Tratar de grabar Ya No te estoy quitando Tu trabajo Pero si Lo pienso grabar Como ya lo he venido Realizando Con niños Yo siempre Apuesto Por la educación Y por la niñez Lo va a interpretar Un niño Si un niño Vamos a hacer Con fondo musical Voy a poner Algunos personajes Ahí Que salgan rápido Este es el proyecto Que estoy saliendo Grabar un poema mío Declamando Claro Pero con un mensaje Reflexivo Que es por el Bicentenario Ese es uno de mis proyectos Y otro proyecto Que estoy Es entre Seguir mejorando Y extender mi biblioteca En este caso Virtual llamada CAI Que es de Niños para niños Que en este caso Hablamos de Lo que es la educación Del arte En este caso Dibujo y pintura Y de la poesía También ahí incluida Mira Que importante Explícanos un poquito más De estas supuestas En escena Lo haces a través De cortometrajes O lo haces O lo haces nada más Es significado Es significado Nada más Es significado Hablamos solamente así Yo lo dirijo Porque es mi idea Le digo en este caso Al cámaro Que solo lo grabe En una postura Nada más Y queda esa escena Que es otro Que es otra parte Y lo que si se extiende Y lo que me gusta más Es el del niño Cuando vive Y siente La declamación Y lo dice Estoy pensando Hacer una cosa así Bien bonita Bien bonita Por el Bicentenario Para todas esas personas Porque hablo de la corrupción Para todas esas personas Que están corruptas Tratar de mejorar O cambiar A través de la poesía Eso es lo que estoy haciendo Mira que genial Acá ya en la parte del norte Vemos a estos jóvenes Como se están reinventando Y te felicitamos De esa manera Es atraer al lector Atraer a los niños Que ellos Van a ser los que Van a manejar Los destinos de los países Si vamos educándolos Anthony Que tal si Como despedida Ya nos vas leyendo Un par de poemas continuos ¿Te parece? Para que ya La audiencia De Radio Satellite Edición Y América Edición De Chile Se alegren Con estos poemas Tan hermosos Que nos estás Esta tarde Dedicando Voy a leer El poema Diciembre Este fue Un Diciembre es un Es un poema Que me pasó Pero También sucedió En el mes de diciembre Por eso que le coloco No diciembre Dice Hoy vi como dos palomas Se perdían a lo lejos Vi como luchaban Contra el licenciante viento Vi su sed de amor Vi su partida Pero no su llegada Las vi como nadie Lo haya hecho Las vi Y le di mi bendición Las vi Y decidí callar Tan solo Tan solo Escribir Que buena Diciembre Ya Diciembre El mes de la navidad El mes de la paz Y solo queda escribir Dice Anthony Bueno Vamos a continuar Con otro de los poemas Ya cerrando Ya la participación De nuestro invitado De hoy El peruano Anthony Damián Voy a leer este En homenaje A mi abuelita Que siempre me ilumina Que ya falleció Justamente falleció Un 23 de noviembre Y el poema También se llama O se titula 23 de noviembre Dice La miré Y aún estaba ahí Con tantas líneas En su cuerpo Líneas que narran historias La miré Como quien mira A una paloma Embarcada en su rumbo La miré Y mientras cerraba Los ojos Las más recónditas fotos Salían tan claras Y su eco Su eco rebotaba En mi débil cerebro Me acerqué Le cogí lentamente La mano Y su tez Se desplomó Y yo ahí Sin poder hacer nada Por primera vez Sentí el dolor humano Más fuerte Que una bala Más fuerte Que una daga Más caliente Que el fuego Y yo Allí Sin poder hacer nada Me miró Y cerró los ojos Con lentitud Su pecho agitado Ya lo había traicionado Era sábado 23 de noviembre Del 2019 A las siete Y tantos minutos Desde ese entonces Mi mejilla Se inunda Cada 23 De cada mes En mi mente Se escucha Sus agitados Suspiros Oye Muy emotivo Tu Tu poema Anthony Bien Estimado Anthony Yo te agradezco Mucho Por haber Asistido Acá A una gran Entrevista Para el programa La poesía Y el cine Estamos muy agradecidos Y te deseamos Todos los éxitos Venideros Y muchas bendiciones Anthony Tus palabras Finales Ya Para la franja Cultural La poesía Y el cine Bueno Agradecer Por tu invitación A esta entrevista Que me estás haciendo Que se emite En el programa De Chile Y también En Perú Entonces Y bueno Todas las personas Que nos escuchan También Decir Nada más Que hay hermanos Muchísimo que hacer Como lo dijo César Vallejo Que cultivemos Y que enseñemos Y que sobre todo Inclusionemos En el hábito De la lectura Y que más Propuesta De llevar La poesía En el cine Que es una De las mejores Creo yo Para poder Incentivar Al niño Joven Y adulto Que no A veces Se les hace Forzoso leer Solo me queda Agradecer Y que sigan Los éxitos También Maestro Muchas gracias Anthony Damián Estuvimos Dialogando Con el poeta Y escritor Peruano Anthony Damián Desde Chiclayo La ciudad De la amistad Esto ha sido Todos por hoy Amigos Y el próximo Miércoles Vengo con una Gran Entrevista Un nuevo Invitado Pero antes Antes de Irme del aire Quiero Invitar Para toda la gente Allá de Puerto Amor Para el mes De agosto Se estrena A ciegas Psicosis y amor La nueva cinta Peruana Chilena Dirigida y escrita Por Héctor Marreros Basada En la novela Del escritor Y poeta Chileno Alejandro Casaya Jaramillo Un saludo Y un abrazo Cordial Alejandro Que muy pronto Muy pronto En los próximos días Ya síganos a través De las redes A través de Facebook Pueden ver ya El trailer Oficial Y mañana Será el lanzamiento De la ficha oficial De la nueva cinta Peruana A ciegas Bueno Nada más Queda agradecer Su fiel sintonía De todos los miércoles A nombre de Radio Satellite Visión Y América Visión De Chile Y de nuestra Gerente General La señora América Santiago Y de todo El equipo De producción De Perú Y la recomendación De siempre No bajen la guardia Hay noticias En Perú Que la cuarta ola Se viene en este mes De julio Así que Estemos Protegiéndonos Cuidándonos Y oremos mucho Eso ha sido todo por hoy Chau chau Amigas Y amigos De Radio Satellite Visión Y América Visión Informamos a ustedes Que ha finalizado La franja cultural Llamada La poesía Y el cine Programa producido Y conducido Por el señor Héctor Alindor Marreros Vázquez Director de cine Historiador Y escritor de Perú Gracias Por acompañarnos En sintonía Hasta luego Llamada Allan Y listo Y listo Llamada